Ha nacido una nueva Liga de la Justicia en el mundo y no, no está compuesta por superhéroes, aunque sin duda su misión requeriría de superpoderes. Se llama The Fair Play Alliance y es una coalición formada por más de 30 compañías de videojuegos con el objetivo de trabajar conjuntamente contra la toxicidad en las comunidades de jugadores online. Forman parte de esta alianza por ahora compañías como Blizzard, Epic Games, Riot, Supercell, Twitch, Mixer, Intel, Xbox. Hay grandes ausencias, así a primera vista está Blizzard o Riot, pero no está Valve. Aunque es cierto que se sabe que Valve trabaja sin darle demasiada publicidad en controlar, por ejemplo, los grupos extremistas que fomentan ideologías de odio y que se habían creado en Steam. Las que sí están presentes se han dado cuenta después de muchos años que luchar por separado no es suficiente y que se van a unir para, y estos son los dos objetivos generales declarados, establecer unos estándares de comportamiento transversales para todas las compañías que formen parte de esta alianza y también tratar de profundizar un poco más, de entender cuáles son las causas de estos comportamientos tóxicos. Bien, lo que me parece más interesante es que van a compartir sus aciertos y sus errores durante todos estos años y también recursos para luchar contra esos comportamientos tóxicos. Y en una industria extremadamente secretista e individualista, este afán de colectivismo, este compartir, es todo un hito, ¿no? Todavía está por ver, porque está en una fase muy inicial, hasta qué punto llega ese compartir recursos, hasta qué punto pueden homogeneizar, esto es solo una declaración de intenciones, pero yo creo que ya es todo un logro. No es solo una cuestión ética o moral que se pongan las pilas, es que les va la cartera en ello. Está claro que la toxicidad es muy frustrante para los jugadores. Ya no hablamos solo de fastidiarte una partida o sabotearte, sino de comentarios homófobos, racistas, bueno, todos sabemos de lo que hablamos. Si por culpa de una comunidad tóxica te fastidian una y otra y otra partida, al final es posible que no vuelvas a ese juego. La compañía, por tanto, está perdiendo usuarios. Y por otro lado, y esto es algo que en su momento admitió Jeff Kaplan al respecto de Overwatch, la compañía pierde recursos. Controlar y rastrear y banear a esos individuos requiere de un esfuerzo humano y material que se deja de dedicar a otros menesteres, como por ejemplo, crear contenido. La iniciativa está en un estado muy embrionario, está por ver hasta dónde llega, pero yo la celebro. No creo que la comunidad gamer sea más propensa a la toxicidad que otras comunidades. Creo que hay elementos como la competitividad, como el anonimato que da internet, que pueden actuar de disparadores de esos comportamientos tóxicos entre la gente que, desde mi punto de vista, no está bien educada, porque al final es una cuestión educacional. Pero son un pequeño porcentaje. El problema es que ese pequeño porcentaje lo contamina todo. Ya no solo cuando estamos jugando, sino que después lo que va a conocer la gente que no juega habitualmente a videojuegos, porque es de lo que se van a hacer con los medios generalistas, porque lo negativo vende más, es precisamente esos comportamientos. El exabrupto racista del streamer de turno o los grupos homófobos o xenófobos que se pueden formar en Steam, por poner dos ejemplos. Entonces yo celebro la iniciativa y también hago un llamamiento a que utilicemos los videojuegos también en su modalidad online para lo que deben ser, para divertirnos, para emocionarnos, para descargar adrenalina, para ponernos a prueba, pero nunca como contenedor de nuestra bilis emocional y ni mucho menos para expandir ideologías, por llamarlo de alguna manera, que son más bien odio hacia otros seres humanos. Bienvenidos al repaso de la actualidad de la semana. Ya que hemos empezado hablando de títulos online, vamos a seguir por ese camino. Hace exactamente un año llegaba al mercado en Early Access PlayerUnknown's Battlegrounds. Y desde luego el título de Bluehole cumple un año plagado de éxitos. Ha vendido más de 30 millones de copias entre PC y Xbox One y ha firmado varios récords históricos de usuarios en Steam. Pero este primer cumpleaños lo vive con sorpaso, porque Fortnite, en su modalidad Battle Royale, le ha tomado el testigo. Se ha convertido en el Battle Royale de moda. Es lo que tiene las modas, que son pasajeras. Esta semana hemos conocido por un informe de Superdata, plataforma que facilita estadísticas de juegos, que en febrero, Fortnite Battle Royale superó los ingresos de PUBG, teniendo en cuenta todas las plataformas en los dos juegos. Son 126 millones de ingresos del título de Epic Games, frente a 103 millones del título de Bluehole. Interesante además tener en cuenta que Fortnite, en su modo Battle Royale, es free to play. Es decir, que todos sus ingresos proceden de compras in-game, la mayoría de elementos estéticos. Además, ya ha habido semanas en Twitch en la que los espectadores únicos de Fortnite eran superiores a los de PUBG. El modo Battle Royale de Fortnite nació con la etiqueta de copia de PUBG al tomar su concepto de descender en paracaídas y competir contra otros jugadores. Luchar por ser el último en pie tampoco era un concepto original de PUBG, pero bueno, se ganó el sello de copia. Y esta misma semana, Ed Zobrist, uno de los responsables de Epic Games, reconocía, por si a alguien le quedaba alguna duda, que desarrollaron ese modo Battle Royale en apenas dos meses para seguir la estela del éxito de PUBG. El título de Epic Games se está tomando la delantera por varias razones, según los analistas. Porque Fortnite es free to play, porque está en todas las plataformas, incluida PS4, porque tiene una curva de aprendizaje más sencilla. Algunos mencionan también que tiene un aspecto más cartoon y, por tanto, más atractivo para la audiencia joven, y sobre todo el hecho de que se haya convertido en un fenómeno viral con deportistas imitando sus celebraciones y con cantantes y famosos como el rapero Drake participando en streamings. Por cierto, que el streamer con el que el rapero Drake consiguió romper todos los récords de audiencia la semana pasada, conocido como Ninja, ha sido entrevistado en la CNBC. Confirmamos cuenta corriente poderosa, confirmamos que gana unos 500.000 dólares al mes jugando a videojuegos, aunque eso sí matiza que no solo provienen de suscriptores de Amazon y Twitch Prime, sino que, por supuesto, tiene en cuenta los ingresos de otras redes sociales, como YouTube, como Instagram o como Twitter. Lo que me ha parecido más interesante de esa entrevista es, bueno, por un lado, la cara de los periodistas que le estaban entrevistando a caballo entre la incredulidad y la envidia insana y, por otro lado, la respuesta de Ninja a la pregunta ¿por qué tú? En los últimos días, la batalla por ser el Battle Royale de moda se ha trasladado también a los móviles. Primero, Fortnite llegaba a iOS y Android y, en los últimos días, PUBG ha descendido lentamente y en paracaídas escalonadamente por el mundo. Y, ojo, lo ha hecho gratis. Ambas versiones parecen bien trasladadas a móvil, con todas las diferencias, obviamente, de las versiones de sobremesa y con todas las restricciones en cuanto a dispositivos, porque esos juegos no los mueve cualquier móvil. Pero, ¿para qué negarlo? Lo están petando. PUBG Mobile se ha convertido en la aplicación más descargada de la App Store en 48 países, aunque Fortnite es la número uno en mercados de tanto peso en la industria de los videojuegos, como Estados Unidos, como Reino Unido o Francia. En lo que se refiere a ingresos, tenemos una cifra. Fortnite ha superado ya los 2 millones de dólares en iOS, según datos de la plataforma Sensor Tower. Las compañías aún no han facilitado datos. Aquí la que se está forrando, sin ningún género de duda, es Tencent, el gigante chino de la tecnología, que no solo ha sido el encargado de llevar PUBG a móviles, sino que además, recordemos, que tiene una parte de Big Games, así que le están llegando billetes por todas partes. Está así, en una bañera de billetes, gozándola. Y no va a ser la única mención que hagamos a Tencent a lo largo de este programa. Vamos a seguir con noticias de juegos, un estreno de esta semana, uno de los grandes first party de Microsoft, el primer first party en llegar de lanzamiento a Xbox Game Pass. Llegó el pasado 20 de marzo a Xbox One y PC y quedó claro que había ganas de hacer el pirata. En sus dos primeros días, el multijugador reunió sus servidores a un millón de jugadores. De hecho, el título de Rare experimentó algunos problemas de conectividad y lag durante las primeras horas, aunque la situación ya se ha normalizado. Al margen de esta expectación, las críticas al título están siendo muy polarizadas, especialmente las de los usuarios. Emetacritic tiene una nota media de usuario de 5,8 y un altísimo porcentaje de las notas son o muy muy buenas o muy muy malas. Pero una opinión bastante extendida, especialmente entre la prensa especializada, es la de que es un título prometedor, pero que le falta contenido. Es decir, que capta perfectamente la esencia del universo pirata, con un impactante mundo por explorar, pero que su gameplay puede resultar repetitivo. Rare ya ha dicho que queda mucho por ver de este juego, que van a seguir trabajando en él. God of War ya es gold. Santa Mónica Studio, con Cory Barlog a la cabeza, ha publicado esta foto en la que celebran que ya se ha completado el desarrollo del regreso de Kratos. El videojuego llegará a PS4 el próximo 20 de abril y lo hará con cambios en la esencia de la saga. Apuesta por una mayor carga narrativa y por un combate más estratégico y pausado, algo que no convence a todos los fans de la serie. Barlog, director creativo del juego, ha pedido un poco de mente abierta, es decir, que le den una oportunidad. Otra de las características de este título es que transcurre en plano secuencia, en una única toma, sin cortes ni tiempos de carga. Un recurso muy cinematográfico del que nos han hablado en este video que veis. Por si os interesa saber más de cómo se ha hecho, buscad God of War in a Single Shot. Os traigo también algunas novedades sobre Cyberpunk 2077, aunque CD Projekt intenta guardarse cualquier información para el E3, cada vez que algún miembro del estudio comparece en público, algo le sacan los periodistas. Se confirma que podremos crear nuestro personaje entre varias clases, lo que desmiente los rumores de hace meses que negaban esa existencia de clases. No descartan alguna expansión multijugador, pero de lanzamiento el título estará centrado en la experiencia single player. No está sobre la mesa tampoco por el momento, aunque no han descartado rotundamente un modo Battle Royale. Nos va a salir por las orejas. Y han matizado también las declaraciones de hace unos días en las que mencionaban que el juego se podría lanzar entre dos generaciones. Lo que querían decir con estas palabras es que Cyberpunk 2077 será muy avanzado técnicamente, por lo que su tecnología estará preparada para aprovechar el hardware del futuro. Vamos con una dosis de rumores, que yo sé que un poco de malujeo siempre sienta bien, otros tienen el hola y la famosa de turno posando con poses relajadas en su mansión con piscina, y nosotros tenemos nuestras filtraciones. La próxima entrega de Assassin's Creed podría ambientarse en la antigua Grecia. Es una ambientación que ya se había barajado para Origins y que, según publicaciones que citan fuentes de Ubisoft, podría finalmente aparecer en 2019. Recordemos también que el pasado verano el director de arte de Origins, Rafael Lacoste, publicaba este tuit con una foto de un paisaje griego. Vale, está todo un poco cogido por pinzas, así que como os digo siempre, los rumores hay que tomarlos como lo que son. Si hay una saga de la que se especula igual o más que de Assassin's Creed, esa es Call of Duty. Las filtraciones a través de los listados de tiendas son todo un clásico, un clásico que además no suele fallar, y hace un par de semanas en Amazon Italia aparecía la remasterización de Call of Duty Modern Warfare 2, fechada para el próximo 30 de abril. El listado se consideró falso y ya es imposible de encontrar, pero según filtraciones de fuentes cercanas al proyecto, ese remaster sí es una realidad. Según sus datos, solo incluiría la campaña Single Player, no el multijugador. De esta forma, Activision no generaría competencia interna para los modos online de World War 2 y de Black Ops 4. En 2016, Activision ya remasterizó el primer Modern Warfare, aunque en este caso sí incluía multijugador. El precio de la remasterización de esta segunda parte, según los rumores, sería de unos 20 euros. ¿Cómo serán los videojuegos de la siguiente generación de consolas? ¿Todavía hay espacio para seguir progresando en cuanto a gráficos? ¿Y si es así, cuál es el camino? Bueno, estas son preguntas que no solo nos hacemos nosotros, sino que también se las hace la industria, y estos días, durante la Game Developers Conference, ha estado acaparando buena parte de la atención una tecnología llamada Ray Tracing aplicada a los videojuegos. Digo aplicada a los videojuegos porque este concepto no es nuevo, se utiliza desde hace tiempo en animación creada por ordenador. El Ray Tracing, como técnica de renderizado, consigue, entre otras cosas, iluminaciones hiperrealistas en escena, con reflejos y sombras increíblemente logrados. Exige mucha potencia y, por tanto, el reto es aplicarlo a videojuegos no en secuencias prerenderizadas, sino en tiempo real. El hardware actual no puede realizar todos esos cálculos, pero es posible que en el futuro se pueda incorporar. NVIDIA, fabricante de tarjetas gráficas, trabaja ahora con el impulso de Microsoft en que esto sea posible. Hay algunas demos que prueban los avances y los resultados son impresionantes. Esto que estáis viendo no son actores reales, aunque lo parezca, y tampoco es un render. Han mostrado escenas interactivas. La tecnología se llama DirectX Ray Tracing y Microsoft trabaja ya con diferentes estudios de desarrollo para que la integren en su motor. Entre ellos, Electronic Arts con Frostbite, Epic Games con Unreal Engine, Unity Technology con Unity y Remedy Entertainment con su motor North Light. Vivendi era la espada de Damocles de Ubisoft. Han estado meses y meses amenazando, tanto ellos como los analistas, con que se harían con el control de la compañía francesa, de los hermanos Guillemot. Pero finalmente se ha firmado la paz, una paz que llega con la salida de Vivendi del grupo francés. Los 30 millones de acciones que pertenecían a Vivendi salen a la venta y entran nuevos inversores, entre ellos, ojo, Tencent. Os dije que volvería a hablar de él. Ubisoft y el gigante chino firman un acuerdo para la expansión de la compañía francesa en el país asiático. Ya que se están llenando los bolsillos con Fortnite y que sus esfuerzos en ese título han sido una de las razones de dejar de lado Paragon, Epic Games ha decidido compensar de alguna forma a la comunidad. Liberan sus assets, lo que los deja al alcance de cualquier desarrollador que quiera alimentar el título. Incluye animaciones, skins, modelos de personajes… Epic ha valorado estos assets en unos 12 millones de dólares. Y dos oportunidades interesantes para aquellos que tengáis intención de crear un videojuego o una buena idea para ello. La primera nace de la colaboración entre Unity y Universal, que organizan un concurso para creadores independientes. La competición se llama Universal Game Dev Challenge y los ganadores podrán crear un juego basado en grandes propiedades intelectuales de la compañía, entre ellas Regreso al Futuro, Tiburón y Battlestar Galactica. Podéis registraros hasta el 19 de abril y las condiciones las podéis consultar en la página web de Unity, unity.com barra challenges barra universal. La otra oportunidad de la que os hablaba nace del estudio de Jonathan Blow, creador de Braid o The Witness. Ofrece becas de entre 3.000 y 20.000 dólares para la elaboración de juegos indies, preferiblemente puzles, que son su género fetiche. Pero, y esto es importante, en las becas tendrán prioridad lo que consideran grupos infrarrepresentados en la industria. Mujeres, colectivo de personas con diversidad funcional, colectivo LGTB o personas de color. Más información en TheWitness.net Como siempre, echamos un vistazo rápido a algunos de los lanzamientos que han llegado durante la última semana y los que están por llegar. En los últimos días hemos recibido el ya mencionado Sea of Thieves, también Attack of Titan 2, la secuela del título basado en el anime del mismo nombre para consolas, incluida Switch y también PC. Ha llegado la remasterización de Assassin's Creed Rogue para PS4 y One y Detective Pikachu para 3DS. Hoy mismo se estrenan Ni No Kuni 2, una secuela que no está defraudando la historia del joven rey Evan. Sus retoques en jugabilidad y sus preciosos gráficos de inspiración Ghibli están siendo muy bien recibidos. También aterriza en consolas y PC el cooperativo A Way Out, el título del creador de Brothers, A Tale of Two Sons, que llega bajo el sello indie de Electronic Arts EA Originals. Hasta el viernes que viene lo más destacado es la llegada de Far Cry 5. El día 27 aterriza en consolas y PC la nueva entrega de la saga de Ubisoft, en la que tenemos que hacer frente a una secta en el corazón de Estados Unidos. Unos días después llega Atelier Lidy Anzuel, The Alchemist and the Mysterious Paintings. La semana que viene también aterriza Outlast 2 en Switch. Y una nueva entrega de la saga de carreras y competiciones Off-Road MX vs ATV, bautizada como All Out. Antes de despedirme, menciona algunos juegos que han sido premiados esta semana. Por un lado, la Game Developers Conference ha escogido a Breath of the Wild como juego del año. No le queda ya nada por ganar a esta última entrega de la saga de Legend of Zelda. Y por otro lado, en el panorama indie se han entregado también los premios del Independent Games Festival. Y el gran galardonado ha sido Night in the Woods. Uno de los grandes triunfadores con el título de Mejor Juego y Mejor Narrativa. Otro multipremiado ha sido Baba is You como Mejor Juego de Estudiantes y Mejor Diseño. Y el premio del público ha sido para Celeste, el desafiante, plataformas 2D de Mad Makes Games. Yo lo estoy jugando Celeste, además lo estoy jugando en Switch y hay días que me dan ganas de tirar la consola por la ventana. O sea, es todo un reto, pero es absolutamente genial. La semana pasada no pude poneros el tráiler de Los Vengadores de Infinity War para cerrar porque no tenía más tiempo, pero para compensar esta semana os he traído este currazo. Mirad, por favor. Este fanart podría titularse Si el universo cinematográfico de Marvel tuviese su última cena. Es obra del artista Code LGX, imita el cuadro de Da Vinci y está lleno de detalles. Me despido ya. Antes os recuerdo, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, por favor le deis al like y que si no estáis suscritos, por favor que os suscribáis al canal. Para nosotros marca la diferencia, ¿vale? Y vais a recibir de verdad vídeos no solo míos, sino de más gente de vandal, de mucha calidad y muy currados. También os recuerdo, por si no habéis visto el programa Yo Pregunto de esta semana, que la semana que viene no estoy, estoy de vacaciones. Me voy a comer, a beber, a dormir, a jugar, a hacer turismo y a hacer todas esas cosas por las que merece la pena vivir. Pero vuelvo a la semana del 2 de abril puntualmente para el Yo Pregunto y para las noticias de la semana. Me voy a despedir, como siempre, con música. Me pidió Christopher Rodríguez que le pusiera la banda sonora de The Evil Within 2, la canción Ordinary World. El problema es que por tema de derechos de autor nosotros no podemos poner bandas sonoras que contienen canciones de terceros. Es decir, podemos poner bandas sonoras originales. Y ya os lo digo a todos para que cuando me hagáis peticiones lo tengáis en cuenta, ¿vale? Es que si no, no podemos monetizar los vídeos y de algo tenemos que vivir. Pero me hicieron otra petición que sí podemos traer aquí, nos la hizo Loki. Aquí dice que pongamos, por favor, la canción de Alundra, la canción de los créditos del final en su versión en inglés, de ese clásico de la primera PlayStation. Y con ella os dejo, ¿vale? Pasadlo genial durante estos días si tenéis vacaciones. Nos vemos muy pronto y mientras tanto, ya sabéis, a jugar sin parar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!